¡Hola, mi guibis! ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando genialísimo. Yo estoy muy feliz porque les traigo un video súper divertido que creo que les va a encantar porque ya los conozco, mi guibis, ya conozco sus gustos. Niña buena versus niña mala. Así que... ¡vamos a comenzar! ¿Quieres? ¡Ay, obvio que te voy a dar! ¡Cómo, mételo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! Haría todo por mi bebé. Querido Santa, lo único que te pido en esta Navidad es una ricolina picafresa porque sé que no te alcanza para todos los niños del mundo y prefiero que le des los regalos a quien realmente lo necesita. ¡Feliz Navidad! Queremos la carta. Querido Santa, quería decirte que si en mi arbolito me dejas una bici, una patineta, una compu, un iPhone y un cabello de cara a uno de los integrantes de One Direction, te daré el antídoto para el veneno que puse en tu leche. ¡Gracias! Perfecto. ¡Hermana, hermana, hermana! ¿Qué crees? Un amigo va a ser un juego súper increíble que está padre... Si te soy realmente sincera, no me importa ni un pepino lo que estás diciendo, pero agradezco demasiado, de verdad, de todo corazón que te hagas de compartirme esto a mí y no a otras personas. Pero hay estas personas que sí quieren saber... Y yo no soy esa persona. Muchas gracias, hermano, pero te puedes ir yendo, querido. ¡Hermana, hermana, hermana! ¿Qué crees? Un amigo me enseñó un juego súper increíble. ¿Quién? Juanito, ya lo conoces. Te pregunto. El burro que me contestó. Y todos vamos a darle un fuerte aplauso a Juanito. ¡Felicidades! Y todos vamos a darle un fuerte aplauso a Juanito. ¡Hola, amiguitos! Yo soy Maiko y la rata. ¡Ajá! ¿Quieren entrar a mi casa? ¡Ay, yo vi yo sí! ¡Pues me vale un pepino! ¡Hola, amiguitos! Yo soy Maiko y la rata. ¡Ajá! ¿Quieren entrar a mi casa? No. ¡Ay, no! ¡Me equivocé! No importa. Yo voy a ponerlo. Aunque no me gustan mis apuntos con corretos. Ya quedó bien. ¡Achíganos esos puntitos! ¡No se nota! Como que se me antoja tener Facebook. ¿Qué? ¿Cómo que no tengo la edad suficiente para poder ingresar a Facebook? Bueno, no importa. Solo tendré que esperar siete años. ¡Venga, bueno! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Tengo que tener más de dieciocho años para poder ingresar? Tengo 25 años. ¡Ja, ja! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡No! No, señoras, presa. ¡Ay, yo la ayudo! ¡Muchas gracias, mijito! ¡Ay, traigo unas galletitas! ¡Aguanta, qué linda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un perro! Amiguis, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya extrañaba ser un versus y también quiero saber su opinión, así que vayan a mis redes sociales y díganme qué les gustaría ver en el canal, porque aquí en YouTube no hay comentarios, entonces no puedo ver si les está gustando o no lo que estoy haciendo. Así que estaré leyendo sus comentarios y sus mensajes. Espero que les haya encantado. Recuerden, si fue así, no olviden regalarme un gran like. Like, 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 like. Suscríbanse los que son nuevos, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video y no pueden comentar. Y también vayan a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la cajita de información. Los quiero muchísimo, amiguis. Les mando muchos besitos, muchos abrazos. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡El ratón mouth! ¡El ratón mouth! ¡Ah! 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 ¡Ah!